y sea posible realizarlo y nos hagan las partituras tan extrañas pero que los niños entiendan Bueno vamos a... primero que se presenten y después ellos nos explicarán lo que tienen preparado Somos los más pequeños y vamos a tocar los fútbol que son de distintos colores y son de distintos tamaños 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 Y vamos a tocar la primera novedad ¡Gracias! 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 Me llamo Mati. Me llamo Díaz. Me llamo Díaz. Me llamo Díaz. Yo sé la rosa, pero voy a pasar por gana. Primero el rosa, la tocamos a ver si saben cuál es. ¡Gracias! ¡Aplausos! Cuidado con el micro. 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 Cuidado con el micro.